Están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, te estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarle y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo redene el corazón Yo sé que te encontré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Me gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y sé que te encontré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Voy a alejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Capaz de di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hace los mandatos Yo sé que te encontré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y sé que te encontré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Sin esencia Sin esencia